Dentro de las fortalezas que tiene la provincia de Maraví, se encuentra su cultura, paisajes y tradiciones. Sin embargo, la difusión de estas potencias turísticas son aún un reto en nuestra sociedad. Quizás una de las problemáticas más importantes del turismo es la falta de innovación. Cuando hablamos un poco antes de la potencialidad, hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. No te pierdas Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.